Ya, ahora en el diagrama ¿Qué es lo que vamos a hacer en el diagrama acá? Lo que hago es graficarlo En el diagrama En la parte de dibujar Colocamos primero la regla Y debo graficar ¿Cuántos estados tengo? Tengo tres estados El estado número uno ¿Dónde lo tengo? El estado número uno lo tengo en líquido comprimido A una presión de 7 Una temperatura de 16 Entonces Coloco acá primeramente Toquemos el puntito acá Y más o menos Coloquemos por acá ya Este va a ser el estado número uno Este es el estado número uno ¿Y qué tengo el estado número uno? Del estado número uno Tengo lo que es La presión y la temperatura Entonces Para acá toquemos algo así Si quieren verlo así A ver Y coloquemos la presión La presión de uno ¿Cuánto va a ser? 7.03 Colocamos esto Por la parte de acá Y la presión que vaya por acá Y la presión que vaya por acá ya Entonces ¿Qué más tengo acá? El volumen específico de cuánto va a ser? El volumen específico número uno Va a ser de un cierto valor Entonces Entonces esto Coloquemos por acá Y el volumen específico uno Es igual a este valor de acá Lo colocamos En la parte de acá Ahora Todo este valor de acá Lo colocamos acá Este es el volumen específico número uno La temperatura Como ves Líquido Sub Enfriado O comprimidos Acordarán que dijimos En la parte No No tengo diagrama Cosa que el diagrama Es ahí algo así Acá abajo Colocamos lo que es La isoterma O la temperatura A ver Coloquemos Dibujar No No está dibujar Yes Y coloquemos con esto Todo esto acá Es una temperatura Esta es la temperatura De 15 Más o menos Haciendo otro tipo A forma de escala Entonces Esto acá Vamos a ver lo que choque Con acá Ya Y de acá Lo que hago es Unir con una regla De acá Lo que hago es Lo voy a unir Y ahora Esto acá Lo vamos a unir Donde está Por acá Y esta sería La temperatura Más o menos Por acá De este punto Baja Hacia abajo Claramente Y esa temperatura Número uno ¿De cuánto va a ser? La temperatura Número uno Es de 15 grados No Ya Esa temperatura Es de 15 grados Centígrados Así que Coloco acá Que la temperatura Número uno Va a ser de 15 grados Centígrados Coloco En la parte acá Temperatura uno 15 Ahora ¿Qué debo hacer acá? Ya puse la presión Temperatura Y volumen específico Voy a pasar Al estado Número dos ¿Qué tengo El estado Número dos? Del estado Número dos Yo tengo Lo siguiente Tengo la presión Y tengo la temperatura El estado Número dos ¿En qué se encuentra? ¿En qué estado? Se encuentra En mezcla ¿No? ¿Bajo qué presión? La presión De 7 kilogramos Fuerza ¿No? Entonces Como esa presión Constante ¿Qué es lo que hago acá? ¿Cómo colocaría acá El puntito? A ver Coloquemos acá Este diagrama Y sería Más o menos Por acá Como la calidad Igual a 0,5 Al ojo Voy a colocar Más o menos Por acá Entonces Acá estaría Lo que es El estado Número Dos De Lo que vemos El punto acá Y esto Voy a colocar Y coloco acá Estado Número dos De Colocamos acá Estado Número dos Y que tengo El estado Número dos La presión Entonces Coloco acá Que la presión Uno Es igual A la presión Dos ¿No? Presión Uno Igual A presión Número dos Y es de ese valor Ahora Coloquemos La temperatura ¿De cuánto era La temperatura? La isoterma Era de Un valor De A ver 164,35 Entonces Acá Lo que hago es Voy a dibujar La isoterma Unemos por acá Comencemos A dibujar Esta parte De acá Y ahora Dibujo acá Lo que Bueno Salió pelea Ahora Borrador Ya La isoterma Iría más o menos Por acá Ya Ahora Lo que hago es Esto acá Lo voy a colocar Más o menos Lo dibujo por acá Eso todavía no Ya Ahora Esto va a ir De acá De acá Nace lo que es Este isoterma Esto como es un caballo Va a ir para arriba Y esto Va a ir para abajo Más o menos Por acá Y esto acá Lo que baje Hasta acá Está por acá Ya Ahora De cuánto va a ser Dicha temperatura Esa temperatura Que choque acá Y esto Que choque ahí Ya Esa temperatura De cuánto va a ser La temperatura 2 Va a ser de 164,35 Coloco acá Y la temperatura 2 Es de ese Valor de ahí 164,35 Entonces Esto lo coloco En temperatura 12 Ahora Que más Voy a colocar Voy a colocar Lo que es El volumen Específico El volumen Específico Número 2 De cuánto va a ser Esto lo coloco Más o menos Por En la parte de acá Y saco El volumen Específico Número 2 De cuánto va a ser El volumen Específico Número 2 Era de 0,16 Todo esto acá Copiándolo Y lo pongo En la parte de acá Ya está Dibujar A ver De nuevo Entonces El volumen Específico Número 2 Es de ese Valor de ahí 0,16 Metros cúbicos Colocamos Más o menos Por acá Este volumen Específico 2 Y ahora Que coloco Este valor De acá Ya acá Coloco El estado Número 3 Bueno Por acá Para que sea Más factible Para que sea Más campo Por acá Que debo Colocar Ahora De cuánto Es la calidad Número 2 La calidad Número 2 De cuánto Era Era de 0,57 Entonces Esta calidad Acá Voy a copiarla Y la voy a colocar Dentro De mi diarama A ver La calidad Es 0,57 Tanto Y lo coloco Por este Punto acá La calidad 2 Es de Ese valor Más abajo Ya Ahora ¿Qué debo hacer ahora? Debo colocar Del punto 1 Al punto 2 Con una recta Entonces Lo que hago acá Es una flecha Más o menos Del punto 1 Va a ir Lo que es Al punto Número 2 Porque son Dos procesos ¿No? Ahora Esto Coloquemos Más grosor Y coloquemos De color Verde No Color Naranja O rojo Está bien rojo Ya De 1 a 2 Como pueden ver Esa presión constante Ahora Lo que nos falta Es ¿Qué nos falta? Nos falta Colocar El estado Número 3 ¿Qué tengo El estado Número 3? Yo sé Que el estado Número 3 El volumen Específico 3 Es igual Al volumen Específico Número 2 ¿No? Entonces Coloco acá Volumen Específico 2 Es igual Al volumen Específico Número 3 Y es De este Valor De acá Ahora En el estado 3 ¿En dónde Se encuentra? Se encuentra En calidad Igual a 1 En vapor Saturado Y la pregunta Es ¿Dónde Debo dibujar Ese punto? ¿Dónde Debo Colocarlo? A ver Coloquemos Este punto No Este punto Cerrado No quiero A ver Ya Este punto La pregunta ¿Dónde Lo coloco? Dice Vapor saturado ¿Está bien Que lo coloque Yo por acá? O acá Fuera O acá O por acá O este punto ¿Dónde Iría Calidad Igual a 1? Tiene que ser Sobre la línea Perfecto Acá Exactamente Sobre esta línea Porque del punto Crítico Todo lo que baja Es igual Calidad Igual a 1 Vapor saturado ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Hacemos ahora? Del punto 2 Debo llevarlo Al punto 3 Ahora lo que hacemos Es colocarle Un poco más De grosor A esta cosa Acá Tamaño Coloquemos 1 2 Ya Entonces ¿Qué tengo El estado Número 3? Coloco acá Estado Número 3 No A ver A ver Esto No sé Creo que Se me ahorra Ya Entonces Coloco acá Estado Número 3 Era vapor Saturado Este estado Lo coloco En la parte Acá Estado 3 Ahora ¿Qué más Debo colocar Acá? Debo colocar Lo que es La presión La presión 3 ¿De cuánto era? La presión 3 Más o menos Va de este punto A este punto Y la presión 3 Que sacamos Nosotros Era de 11,95 Esta presión 3 La voy a colocar En la parte Acá La presión 3 De 11,95 ¿De cuánto va a ser Lo que era La temperatura 3? La temperatura 3 va a ser De 186,35 Entonces Esa temperatura Iría más o menos Por acá ¿Qué debo hacer Ahora? Debo dibujar Lo que es La isopterna Entonces Lo que voy a Proceder a hacer Es a dibujar Coloquemos Acá de vuelta La regla Más o menos Y bueno De este punto Como iba diciendo Baja Hacia abajo Entonces De este punto Acá 0,0 De ahí Va recto Y después ¿Qué es lo que sigue? Va a ir de subida ¿No? Esto va Menos por acá Esto lo pongo Por acá Y de acá Va subiendo Arriba Ya Entonces Hasta acá Lo que tengo Es el diagrama Esta temperatura 3 ¿Dónde va a ir? Va a ir En este punto Acá Y Acá tiene usted Lo que es El diagrama PB Para este ejercicio Alguna pregunta Que tengan Alguna duda Y bueno No sé si el INGE Hace esto O no Pero algunos Docentes Lo que hacen Es rayar Lo que hacen Es Todo este cuadrado Lo ponen así Rayado Así como Para que vean Que es el trabajo Total Si el INGE Lo hace Pónganlo Si no 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 es No es Somamente Que lo hagan Si así Es como Opcional Lo que hacen Es colocarlo Acá Así Rayándolo En negro Y especifican Que ese es El trabajo Total Nada más Dudas Preguntas Sobre el diagrama ¿Está clara Esta parte? ¿Alguna duda Pregunta Que tengan? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Todo claro Auxi Ya Entonces Esa parte Que está Marcando Es el trabajo Entonces Ajá ¿El INGE Lo raya Si o no? Voy a tratar De colocar No sé Si en su clase Cuando hace Su diagrama Lo raya Con color Negro O algo Porque ese Cuadrado Que pueden ver Es el trabajo Total Todo ese cuadrado Acá Si lo raya Creo Si lo raya Ráyenlo Esa es la forma De trabajo Que existe En un diagrama PBA Y bueno Con esto Vamos a concluir O quieren hacer El diagrama TV Acá Hay otro diagrama Temperatura Versus volumen Específico No sé Si quieren dejarlo Para la siguiente clase Lo hacemos No sé Como que Creo que está ¿Largo o corto? Es como este Lo mismo Solo queda lo contrario Como tiene acá De subida a bajada El otro es de bajada A subida Nada más Y acá existe Lo que es temperatura Nada más Ponele unos Veinte minutos O diez minutos Por diagrama Lo dejamos acá Hacemos otro diagrama ¿Qué hice? Por otra clase No Perfecto Entonces Con esto Vamos a concluir